La Coordinadora de Diversidad Sexual del municipio de Tuluá habló sobre el recorrido del quinto desfile del Orgullo Gay. Dos de la tarde, transversal 12 con calle 25 en toda la esquina de donde están los semáforos. Allí será nuestro inicio, vamos en contravía por toda la calle 25 hasta la calle 28 que es la orilla del río. Ahí giramos a buscar el Parque Juan María Césped y allí estaremos culminando nuestra gran semana con muchas presentaciones artísticas. Además de la vinculación de empresas del sector público y privado, también harán presencia otras delegaciones de diversos municipios del Valle del Cauca. Este año va a ser algo muy diferente porque es la primera vez que estamos vinculando el sector público, privado e independiente del municipio. Nos van a estar acompañando algunas bandas del municipio, vamos a tener representatividad de otros municipios del departamento, así como la población LGTBI del municipio de Tuluá. Por último, la Coordinadora de Diversidad Sexual del municipio de Tuluá hizo una invitación para que todas las personas se acerquen a este desfile del Orgullo Gay. La invitación muy especial para todos los centros de Vallecaucano y demás municipios del departamento es que nos acompañen hoy al desfile del Orgullo Gay. Es el quinto desfile que realizamos en la ciudad de Tuluá. Allí no solamente marchamos para mostrar nuestra espantanidad, nuestras plumas, nuestro color, nuestro arte, también lo hacemos para exigir nuestros derechos, garantizar así entonces una debida inclusión dentro de esta población LGTBI a una sociedad como es la sociedad Centro Vallecaucano. Allí no solamente marchamos para el desfile del Orgullo Gay.